y esta noche será inaugurado el centro de formación Santa Laura Montoya, ubicado en el sector de Belencito. El objetivo fundamental de este nuevo espacio es brindar formación continua a grupos misioneros, sin embargo, también estará abierto a otros sectores para la formación integral en liderazgo y en convivencia. Las hermanas de la comunidad Madre Laura desean que los diferentes gremios se apropien de este espacio que está dotado con herramientas y recursos humanos para el crecimiento personal, también el crecimiento empresarial. Estamos invitando aquí a las parroquias, a los empresarios, a los grupos de los colegios, de la tercera edad, a todas las personas que quieran aprovechar los servicios para su formación, su convivencia u otros eventos.